Y ahora vamos con el reloj. Claro, tener solamente un OB o configurar los otros OBs manualmente es bastante farragoso. ¿Cómo se trabaja con el reloj? Pues trabajar con el reloj también es bastante farragoso porque las instrucciones de control del reloj están avanzadas, ahí las tenemos, fecha hora, y tengo instrucciones de comparar el formato daytime, variable de tiempo. Es decir, que yo puedo hacer comparaciones, aquí puedo hacer una comparación completa, si es mayor que, igual que, o mayor o igual, o menor o igual, o distinto que, pero tengo que comparar la fecha y la completa, es decir, los 8 bytes. No hay una instrucción de comparar time, time of day, esa no existe a diferencia de los 1200, por ejemplo, que sí que la tiene. En los 1200 yo puedo comparar una hora con una hora, y así, sin más. Aquí no. Lo que nos vamos a aprovechar, vamos a hacer una pequeña trampa y nos vamos a aprovechar de que, la hora que tiene. La hora tiene, fijaos, ahí está la hora, un byte, dos bytes, segundos y milisegundos. ¿Eso qué es? Una doble palabra. ¿Y en qué está? En BCD. Por tanto, si yo escribo una doble palabra en formato Word, en hexadecimal, las podría comparar. ¿Qué doble palabra sería esta? ¿Qué D sería? Suponiendo que empezáramos en el 0, que esto fuese el byte 0, este D, esta D3, bueno, ya lo he dicho. D3. No de W, sino sería D3. Entonces, si cogiéramos solamente hora y minuto, sería W3. Entonces, estos cuatro bytes formarían la D3. ¿Dónde tengo el reloj en el PLC? Por ejemplo, en el OB1 lo tengo. Tengo la directamente, siempre está ahí. Esperando a ser utilizado. Ahí lo tenemos. El OB1, Daytime. A partir de la 12. Ahí lo tenemos. También lo tenemos en el OB35. Ahí lo tenemos. OB35, Daytime. Si quiero algo que sea muy preciso, ahí tengo esa variable ya cargada. Sí, pero yo, si yo quiero algo que sea muy preciso y que lo pueda llamar desde cualquier parte del programa, lo suyo es colocar el reloj en una DB global. Vamos a hacerlo. Y lo vamos a llamar desde una FC. Vamos a meter una DB, que vamos a llamar datos RTC. RTC es Real Time Clock. Reloj de tiempo real. Y aquí vamos a crear una variable global, que va a ser fecha y hora, o RTC simplemente. Por defecto, siempre que metes una variable, se lo meten en BULL, pero le vamos a decir que es un Date and Time. Vamos a crear otra. Ahora, aquí voy a hacer una trampita y voy a meter un RedBall, porque voy a usar una instrucción que necesito un resultado de operación. Y me aprovecho, así no tengo que gastar una marca. Y esta va a ser un entero. Y ahora, ¿qué vamos a meter? Vamos a meter, ahí tengo mi reloj, la fecha completa, y voy a hacer otra variable en la que tenga la fecha solamente. Tipo de dato. Date. Otra que tenga la hora. Tipo de dato. Time of day. Y vamos a hacer otra, por ejemplo, en el que tenga día-semana. Para saber en qué día de la semana estamos. Y esa va a tener un valor int. Un entero. Recordemos que el día de la semana va de 1 a 7. Siendo el 1 el domingo. Y el 7 sábado. ¿Vale? Ya he creado mi DB. Lo bueno de tener una DB global es que la puedo acceder a ella desde cualquier parte del programa. Ahora, tengo que llamar al reloj y depositarlo aquí. Lo voy a hacer desde una FC cualquiera. Por ejemplo, vamos a crear una FC. Que voy a llamar reloj RTC. Y desde esta voy a llamar al reloj. Y lo voy a depositar en la DB. Muy bien. ¿Y cómo llamo al reloj? Pues lo tengo en las instrucciones avanzadas. Fecha, hora. Y es esta. Read system time. Con esta instrucción. Lo que hago es recojo la hora que tiene el PLC. Y la puedo depositar donde yo quiera. Por eso, ¿os acordáis que he puesto un RedBall? Es simplemente, pues ahí, RedBall. Ahí está. Lo he metido en la DB. Y ahora fijaos que se me queda el interrogante, ¿verdad? Volvemos aquí. Out. ¿Dónde quiero colocar esto? Lo quiero colocar donde he puesto la variable. Ahí. Vale. Pero veo eso que, ¿por qué es? Eso es porque la DB no la he compilado. Es decir, veis ahí que hay un offset. Me indica a partir de qué byte está ese dato. Y eso, de momento, está en blanco. En el momento que lo compile, ya está. Me dice, entonces, a compilar. Siempre lo tienes que compilar antes de cargar. Entonces, así ya sé que el reloj completo está a partir del DB0. Del byte 0. El RedBall está en el 8. La fecha está en el 10. La hora está a partir del 12. En el byte, a partir de esa DB. Si vuelvo ahora a la FC, veo ya que ya sabe dónde está. Me dice que el RedBall es el DB1, DBW8. Ya sabe dónde colocarlo. Muy bien. Entonces, ahí ya tengo la hora completa, pero me puede interesar sacar la fecha solamente. Si yo tengo los 8 bytes, pero los 8 bytes, trabajar con los 8 bytes, que lo puede utilizar la instrucción TECOM para trabajar con ellos, es muy farragoso. ¿Qué hago entonces? Pues vamos a utilizar una instrucción que es TECONVERT para, de la fecha, sacar lo que me interesa. Entonces, quiero coger un dato date and time, donde el que tengo en la DB, datos RTC, que es un reloj de tiempo real, y quiero sacar de este dato la fecha, por ejemplo. ¿Y dónde la quiero depositar? En la variable que he creado antes. En la variable fecha. Veo que esto me permite sacar muchas cosas. Me permite sacar la fecha, la hora o el int. Este int es el día de la semana. Veo unas caras... No os preocupéis, después lo veis con calma y todas esas cosas. Datos RTC y en este, por ejemplo, voy a sacar la hora. Y en este otro... Esto no es necesario, es decir, lo hago simplemente para que lo veáis. Date and time del datos RTC, el RTC, y quiero sacar el día de la semana. ¿Dónde estás? Ahí está. El día de la semana, que es el día de la semana. Muy bien. Pues vamos a irnos a dispositivos y redes. Y vamos a hacer la carga de todo. Es más fácil de lo que parece. No os preocupéis. No es complicado. Muy bien. ¿Y qué nos falta? Nos ha faltado algo básico. Es decir, yo ahora, por ejemplo, podría decir... Y teneros aquí media hora pensando... ¿Por qué no funciona el reloj? No me ha metido la reloj. No me ha metido la reloj. Porque no ha llaman la función. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces, nos vamos... Vamos... A lo B1 y le arrastramos el reloj para que se lea... De estas... De estas... Así. Así. Se lo volvemos a cargar... Y ahora sí que... Vamos a verlo. Vamos a ver... Vamos a ver... La FC. Vamos a ponerle las gafas. Con el 1200 es mucho más fácil. Muy bien. Este que... ¿Qué hemos dicho que nos daba este? Este nos daba el día de la semana, ¿no? ¿Qué día es? Hoy es viernes. Está correcto. Domingo 1, sábado 7. Y hoy es viernes 6. ¿Qué hora es? 17 y 33, más o menos. Un viernes a la 18 y 33. ¿No tenéis otra cosa que hacer que me estar aquí dando por saco? No, el cruel soy yo. Que os hago venir. ¿Y qué día es hoy? Hoy es 6 de octubre del año 2017. Muy bien. Entonces, lo que hemos hecho... Si vamos a la DB y la observamos... También podemos observar una DB. Pues ahí tenemos todos los datos. ¿Veis ahí? Este es el formato Data Incompleto. Lo único que no se ve es la última cifra, que es el día de la semana. Pero está ahí todo. ¿Veis un problema? Como comparten un byte, queda enmascarada. Entonces solo muestran la última cifra de las milésimas. El red vale el resultado de operación. Si es un cero, quiere decir que la operación ha sido correcta. Ahí tengo la fecha. Ahí tengo el día. Y ahí tengo el día de la semana. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo trabajo con el reloj? Es decir, ¿cómo voy a hacer que me lea la hora? Porque yo podría a lo mejor empezar a hacer una comparación como tengo ahí la hora. Pues venga, me cojo este dato y lo comparo con otro dato. Bueno, pues el 300 no tiene comparación de Time of Day. Tiene comparación, y si lo tiene y yo no se lo ha encontrado, tiene la comparación de fecha completa. Es decir, esta, el Tcomp. No se me permite comparar la fecha completa. Pero no me permite comparar solamente la hora. Entonces vamos a hacer una trampa. A ver, podríamos utilizar Tcomp con Tad, o perdón, con Tcombine. Tcombine lo que hace es une un dato de fecha con un dato de hora y los junta en un dato Daytime. Una vez que lo tengo junto, lo comparo con Tcomp. Pero es un coñazo. Si yo quiero algo que se encienda a las 8 de la mañana y se apaga a las 9 de la noche. ¿Tengo que hacer todo este circo? Pues sí. Bueno, si hay alguna biblioteca por ahí, alguna función que hay por ahí, pero es que ocupa una barbaridad. ¿Qué hace es un programador semanal? Vamos a hacer un programador semanal para pobres. Sin complicarnos. Va a ver, lo que hay que tener en cuenta es, hemos dicho antes, ¿dónde está D3? ¿Dónde está el reloj? En el D3 de la DB. Entonces, lo que voy a hacer es usar simples comparaciones, no avanzadas, de las sencillas. Y para que cuando, es una comparación, ¿en qué va a ser? En doble entero. Y voy a comparar, voy a deshacer la conexión. Voy a comparar. Podría intentarlo, voy a intentarlo. Voy a ver, voy a dejarle este en interrogante y a ver si, a ver si se lo traga o no. Voy a decirle que quiero comparar mi datos RTC. No me deja, es que directamente no me deja. Pero, voy, datos RTC, que es hora, ¿no? A ver si me deja y no me deja, porque no permite esa comparación de tipo de dato. Pero realmente es ese el que quiero comparar. Pero como le han dicho que eso es un tipo de dato, time of day, no deja. Pero, ¿dónde tengo la hora también? Bien, en el db1.dbd3. Sí, 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 lo va a coger. Le tengo que decir que es un doble entero. En cuanto le digo que es un doble entero, se lo traga. Y, fijaos, se queda en amarillo. Porque dice, oye, este dato no corresponde a ninguna variable. ¿Tú estás seguro que quieres comparar esto? Pues sí, sí estamos seguros. ¿Y con qué vamos a comparar? Vamos a comparar con un dato en bcd. Recordemos que el dato en bcd se escribe en decimal, pero está codificado en hexadecimal. Entonces le tengo que decir que es hexadecimal. ¿Cómo le digo que es hexadecimal? Con 16 almohadillas. Y después le voy a poner las 17, 39, 15, 0, 0. 0, 0. Es decir, quiero que esto haga algo... No, me sobran dos ceros. Ahí. A las 17 y 39, 15 segundos y 0, 0 milisegundos. ¿Vale? ¿Se lo ha tragado? Sí. Le vamos a poner ahí que me active la EQ 124.0. Voy corriendo porque no llego. Y se lo voy a cargar corriendo. Como no he tocado ningún bloque ni nada, puedo hacer la carga y lo voy a vigilar. Lo voy a vigilar. No lo voy a llegar. Y son las 17, 38, 56 y en 15 segundos aproximadamente se me debe activar esa salida. Y ahí la tenemos. Vale, pero esto es muy de pobres, el escribir eso ahí a... No, no, eso lo vamos a dejar así. Eso, ahí se queda la variable. Sabiendo por qué es ese. Si hubiéramos puesto en la DB el dato este más para en otro sitio, o sea, si estuviese aquí, pues sería a partir del 16, el 19. Es decir, lo que hay que saber es en la DB dónde está. Una vez que sabemos dónde está, pues ya está. Vamos a deshacer la conexión. Y eso, como es muy de pobres, lo que vamos a hacer es escribir una variable en la DB, pues que sea, por ejemplo, hora inicio. Que va a ser, ¿qué? Un doble entero. Realmente es un time of day, pero es que el 300 no compara time of day. En el 1200 no hay problema. Tú le metes un time of day y le dices, compárame dos time of day y te lo hace perfecto. Entonces le vamos a poner una hora inicio y le vamos a poner una hora fin. Con dos dobles enteros. Como he hecho un cambio en la DB, lo tengo que recompilar para que sepa dónde está cada uno. Y después le tengo que hacer la carga de todo, otra vez, desde la vista de dispositivos. Me voy a ir a la FC y donde dije que me compares eso, le voy a decir que me compares hora inicio. ¿Qué ventaja tiene esto? Ahora, en vez de escribirlo fijo, lo tengo yo en una variable. Yo a esta variable puedo acceder, aparte de que es remanente, está marcado como que es remanente. Además, es visible en un HMI. Es decir, yo ahora podría cambiarle la hora de inicio desde una pantalla y la hora de final. Bueno, y además quiero que a partir de lo que yo escriba, la hora de inicio, y antes de la hora final, menor o igual, en doble entero, el DB1, DBD3, lo comparo con el DB1, datos de reloj, hora fin. Y además, yo quiero que esto solamente suceda los viernes, o de lunes a viernes. Pues le tendría que poner otra comparación de mayor, perdón, cuando, quien, el día semana, sea mayor que uno. Es decir, cuando sea dos, cuando sea lunes, y menor, también en entero. Bueno, si directamente le digo, como quiero día, semana, sea menor que seis, que es el sábado. Es decir, de lunes a viernes, esto será cierto, de lunes a viernes, a partir de la hora de inicio, y antes de la hora de fin, se activará la salida. Y lo bueno de trabajar con la DB, además, es que tiene una cosa muy buena, que es, que yo le puedo poner un dato preestablecido, directamente ahí en la DB. Claro, porque si no, por defecto, voy a tener un cero, pero yo le puedo preestablecer un dato. Que después, a través del HMI, se lo puedo cambiar. Pero si no, se lo cambio, el por defecto va a coger el que yo le haya escrito aquí. Y le podemos poner, por ejemplo, que a partir de, escrito en el formato, para decirle que es en hexadecimal, pero después lo escribo en decimal, pues, por ejemplo, las 0, 7, 30 minutos, 0, 0, 0, 0, a partir de las 7 y media de la mañana, y hasta las 16, almohadilla, a ver si me da tiempo, 45, no, que diría, almohadilla, 17, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que se conecte a las 7 y media de la mañana y se desconecte a las 6 menos cuarto, que es casi la hora a la que vamos. Vamos a hacérselo ahí rápido, rápido y raudo. Hacemos la carga. Vale, lo vigilamos y estamos en tiempo de descuento. Y ya la he liado, ya no es cierto. Le he dicho 6, sea menor que 6, le tendría que haber dicho menor o igual que 6. El viernes ya no me lo coge. El lunes no puede ver eso. Eso es de lunes a jueves. Y habéis esperado hasta este momento para decirlo. Tú te habías dado cuenta, me he quedado con tu cara. Menor o igual que 7. Venga, vamos a hacer... Y ahora ya la hora ya no me vale. Es que es la que me habéis liado. Vamos a decir... Ahora ya se me ha apagado. ¿Veis? Hemos perdido... Si estos hacen dos patadas, menos que te boicoteen. Ahora ya sería cierto, vamos a modificar la de B. Y si no, simplemente le podríamos escribir... No, podemos jugar con el reloj o podemos irnos a la tabla de observación y cambiarle el valor a esa variable. Por ejemplo, datos RTC, orafín... Lo quiero en hexadecimal. Para verlo correctamente lo tengo que ver en hexadecimal. Porque si le digo decimal... Pues voy a ver una... Bueno, BCD es válido también, exactamente igual. Pero orafín... No, 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 no. Ahora es que es el de X, ¿hoy en hexadecimal? No, 17.45. Hexadecimal. Ahí está, correcto. Y ahora yo este valor se lo puedo forzar. Y quiero que en vez de a las 17.45... No, 16... Almadilla, pues 17.48.30.00. ¡Hala, ya está! Muy bien, vamos a forzarlo. ¿Ya se lo hemos forzado? Sí, ya veo que ahí lo ha puesto. Me voy a... A mi reloj. Le pongo las gafas. Y veo que tengo la salida activa. Y que en un minuto... Uf, si me ha sobrado el tiempo. En un minuto y medio... Se va a desconectar. También podría haberle cambiado la hora al PLC. Etcétera. También le podemos cambiar la hora al PLC desde el programa. Tengo las instrucciones. Están las instrucciones en el... Para cambiar la hora de dispositivo. Exacto. Vale. Muy bien. Y en unos 5 segundos se desactivará esto. Ahí está. Vale. Y pregunta. ¿Por qué no usamos set y reset? Por ejemplo. Es decir. Quiero que algo se me encienda a las 7 de la mañana y que se me apague a las 4. Pues tendrías que escribir dos veces, ¿no? Más de una. No. Se podría hacer, pues ahí, tal. Cuando sea más que, pongo un set. Cuando sea, me pones un reset. Y ya está. Eso hay que hacerlo con cuidado porque te puedes encontrar si el PLC se ha parado a una hora determinada, por ejemplo. Que está en stop por algún error o lo que sea. Y cuando lo arranquemos, así te garantizas que el sistema arranca. Es decir. Ahora te va a arrancar la iluminación cuando vuelva el PLC. Del otro modo, si lo haces justo en un set. Y no lo vuelves a llamar. Como se haya pasado la hora, ya no te va a arrancar. Claro. ¿Y cómo nos lo montamos cuando algo empieza un día y acaba el día siguiente? Es decir. Quiero poner la calefacción a las 10 de la noche y desconectarla. O el umbrado a las 8 de la tarde y desconectarlo a las 7 de la mañana. Le va a ir dando. Le va a ir dando.